Suéltala, suéltala, suéltala. Oye. Oye, pa' los que les gustan las aventuras. Dice. Hay algo en ti, nena. Oye, Pancho. Que me lleva la locura. Dale en barco. Dale con pa' y Pancho. Que me lleva la locura. Me hace difícil creer. Yo no estoy solo con una aventura. Oye, si me fue y romántico, ya tú sabes. Ay, 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 que hay algo en ti, nena. Yo. Que me lleva la locura. Ay, ay, ay. Vente, papi, que tú eres el primer bailarín de los otros. Te va a ser difícil creer. Oye, dale. Vamos a ver si todavía le queda el Pancho. Ah, 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 ah. ¿Quieres saber por qué? Porque empecé a extrañarte. Porque empecé a necesitarte. Por todas partes buscarte. Quiero encontrarte. Para contigo quedarme. Fue como tú me mirabas. Me gustó como tú me perreabas. Y en la luz yo tra, 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 tra. Y eso te encantaba. Y ahora yo te busco a ti por ahí. Perdido en la ciudad pensando en ti. Mame, mamacita. Calle 4, ¿qué pago? Señorita. Y ahora yo te busco a ti por ahí. Perdido en la ciudad pensando en ti. Perdido en la ciudad pensando en ti. Mamacita. Perdido en la ciudad pensando en ti. Perdido en la ciudad pensando en ti. Mamacita. Ven a la señorita. Y ahora yo te busco a ti por ahí. Perdido en la ciudad pensando en ti. No, 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 no. ¿Qué? Estos son los primeros mayarines. Lo que pasó fue que se relajaron. Yeah. Yeah. Vuelve. No me hagas esperar. No me hagas esperar. Mi tachuda, no se queda. Atrapada y vuelve. No me hagas esperar. Que te quede atrapar. Para perrearte, para azotarte, pa castigarte, ninguno darte. Para perrearte, para azotarte, pa castigarte, ninguno darte. Que hay algo en ti, nena. Ay, que me llevo a darlo, que me llevo a darlo. Por como tú me mirabas, me gustó como tú. Y en la disco yo traba, 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 traba. Ay, eso tengo a traba, torre. Y ahora yo te busco a ti por ahí perdido en la ciudad pensando en ti. Mamacita, venga. Y ahora yo te busco a ti por ahí perdido en la ciudad pensando en ti. Oye, torre de Sabana. Este es el último coro. Quiero escucharlo. Que hay algo en ti, nena. Que me llevo a la locura. Ay, que me llevo a la locura. Que hay algo en ti, nena. Que me llevo a la locura. Ay, ay, ay. A la locura, a la locura. Que me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una ventura. Y ahora sí. Y ahora Leno solito se fue hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Ahí na' más. Y todavía más pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Más, pa' abajo. Más, pa' abajo. Más, 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 más. Toma, que toma. Eso es lo que hay. Con soltura, delicadez, sencillez, como lo ves. Sí, patiques. Uh.